Que la Unión Europea y por supuesto España como presidencia de la Unión Europea dará a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. No tenemos que olvidarnos que nos encontramos en la capital de un país masacrado por la barbarie y por la agresión ilegal, injusta e injustificada de Rusia a Ucrania. Un apoyo cuando sea necesario para la reconstrucción y un apoyo también en equipamiento militar para defender la soberanía, la integridad territorial y los civiles indefensos ucranianos. También reafirmaremos nuestro compromiso con la lucha contra la impunidad. La semana pasada en Naciones Unidas tuve la ocasión de entrevistarme con el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Khan, al que le transmití el apoyo y el apoyo también material y financiero de España para que investigue los crímenes de guerra que se están cometiendo aquí, en este país y muy especialmente el crimen de Emma Igual, la cooperante española que murió por lo que he pedido que se investigue como un crimen de guerra aquí en Ucrania. Esos crímenes no pueden quedar impunes y sus responsables últimos deben ser traducidos ante la justicia para responder por ellos. En suma, hoy va a ser un día de solidaridad, un día de apoyo a Ucrania y un día en el que todos los europeos bajo presidencia española de la Unión Europea vamos a reafirmar nuestro compromiso con los valores que se están defendiendo aquí en Ucrania y que son el motor y la base de la construcción europea. La democracia, el Estado de Derecho, la tolerancia, la pluralidad y la diversidad. Todos esos valores.